...y no malo, cuando las reglas del juego son que vienen cuatro botellas y de repente te ponen dos para que ustedes vengan y se sirvan, los que no toman se sirven también y vienen cada uno de por sí es decir, yo no cambio, yo especifique, no tomo Coca-Cola, no me gusta... A mí entre los cuatro momentos casi me voy del diablo Uy, ahí viene el loco este El hombre parió Y encima con estos zapatos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, estaba soñando, estaba soñando, se me acaba contento Soy absolutamente responsable de mis actos No voy a dejar de tomar un buen vino Con mis amigos, para que crezca, para que la alegría Porque para mí si hay algo que tiene que ver con la alegría y no con la droga Es un buen vino tinto compartido